de la ciudad de Bogotá. Buenas noches, la noticia del día es el llamado a la calma que hacen las principales autoridades del país en materia de seguridad luego de los atentados de ayer en Bogotá. El presidente Santos dijo que lo más probable es que sean de autoría del ELN y el ministro de la defensa pidió a la ciudadanía no dejarse intimidar por mensajes que circulan por redes sociales sobre alertas terroristas. También llamó a dirigir todos esos mensajes a la Policía Nacional. El fiscal general por su parte advirtió que los ciudadanos que entreguen videos que muestren evidencia sobre los atentados de ayer o cualquier otro atentado y los entreguen a personas distintas a las autoridades podrían estar cometiendo el delito de obstrucción a la justicia. El presidente Santos dijo que estos hechos no mueven ni un milímetro su intención de seguir buscando la paz. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Tenemos como información hasta ahora apunta a que los responsables sea el ELN. Investigan responsabilidad del ELN en atentados en Bogotá. Es una bomba y que no es un juego y que va a detonar que tienen aproximadamente 10 minutos para desalojar el sitio. Patrullero narra instantes previos al atentado al norte de Bogotá. Capturan policías que filtraban información a la llamada oficina de Envigado. Parc anuncia disposición a desescalar el conflicto. Aplican primera eutanasia legal en Colombia. Grecia declarada oficialmente en cesación de pagos. Uber suspende servicio en Francia. Falcao es el nuevo delantero del Chelsea de Inglaterra. Paraguay y Perú definen a esta hora el tercer lugar de la Copa América. Mientras le cierran las puertas a Donald Trump, Macy's se las abre a la cantante latina Gloria Estefan. Al final de la emisión les cuento cuál es el proyecto de la cubana que conquistó a la cadena norteamericana. Hola, nuestros secretos regionales de hoy. Uno, conocimos la verdadera historia de Teo Gutiérrez y el River de Argentina. Dos, el expresidente Uribe habló aquí en Medellín sobre el caso de la candidata de su partido a la gobernación de Antioquia. Juzguen ustedes. Tres, aquí en Cali es una vergüenza como los candidatos violan la ley. Uno de Barranquilla, dos de Medellín, tres de Cali, al final de la emisión. Tras reunirse con la cúpula militar y de policía, el presidente Juan Manuel Santos explicó las razones por las que cree que el ELN es el responsable de los atentados de ayer en Bogotá y reaccionó al informe de Naciones Unidas que reveló ayer el aumento de los cultivos de coca en el país. El presidente Juan Manuel Santos señaló que son varias las hipótesis detrás de estos hechos, como el aniversario del ELN o presionar para acabar las negociaciones. Tenemos como información hasta ahora apunta a que los responsables sea el ELN. Hemos tenido atentados similares del ELN el año pasado por esta época. Entre junio y julio se presentaron diez hechos similares el año pasado. El mandatario aseguró que de todas maneras están reforzando las medidas de seguridad en la capital del país. El distrito y el Ministerio de Defensa se van a reunir semanalmente, como ha sucedido en casos anteriores, para compartir información, para coordinar las acciones como medida preventiva. Durante el Consejo de Seguridad en la Casa de Nariño, el mandatario le pidió a la Fiscalía obrar con rapidez para judicializar a los responsables de esos hechos. El patrullero de la policía, Jason Cristancho, de 23 años de edad, fue el primero en atender el llamado de alerta por el paquete bomba que finalmente estalló en la oficina de porvenir de la calle 72, en el norte de Bogotá. Él relató los instantes previos al atentado que dejó nueve personas heridas. En medio de las sirenas y la incertidumbre por la explosión, un joven policía llama a sus superiores. Se trata del patrullero Jason Cristancho, de 23 años, quien ayer llegó a la calle 72 para atender una alerta por posible bomba, luego de una llamada del gerente de la oficina, al CAI del cuadrante. Me dice que sí, que efectivamente, que es dentro de las instalaciones, que se encuentra una bolsa, que la señora de servicios generales iba a manipularla, pero encontró un celular que estaba sonando y sonando. Narró cómo el gerente contestó y recibió la amenaza. Es una bomba y que no es un juego y que va a detonar, que tienen aproximadamente 10 minutos para desalojar el sitio. Sin dudarlo, dejó a un lado su celular y radiotelefono para no activar el explosivo y apoyó la evacuación. Ellos se están alejando cuando detona inmediatamente el artefacto. Cristancho arriesgó su vida, fue el último en salir de las instalaciones y logró salvar a decenas de trabajadores y transeúntes. Habían dos señoras que alcancé a gritarles, a gritarles, porque la verdad, gritándoles que se fueran, que era una bomba, después me abrazaban y me decían de que era un héroe, de que las había salvado. El patrullero tiene heridas en sus piernas, pero como lo demuestran los videos, nunca abandonó su misión. El fiscal general Eduardo Montealegre advirtió que los videos o los audios relacionados con los atentados deben ser entregados solo a las autoridades competentes y advirtió que en caso contrario se podría incurrir en investigaciones penales por obstrucción a la justicia. Al término del Consejo de Seguridad con el presidente Juan Manuel Santos, el fiscal general le hizo un llamado a los ciudadanos para que ese tipo de material sea entregado solamente a autoridades legales. En los casos en que la fiscalía constate que se han entregado este tipo de material fílmico a personas no autorizadas por la ley, a personas distintas de las autoridades judiciales y que con ocasión de esa entrega se puede obstaculizar la investigación penal, la Fiscalía General de la Nación iniciará investigaciones penales por obstrucción a la justicia. Señaló además que si los ciudadanos entregan ese tipo de información a personas distintas, estarían incurriendo en delitos y conductas punibles. Un intendente, un patrullero de la policía junto a un abogado fueron capturados por su presunta responsabilidad en la venta de información de inteligencia a la denominada oficina de Envigado. Ante un juez fueron presentados para que respondan por cinco delitos. La Fiscalía General hizo efectivas las capturas del abogado Óscar Alberto Colorado, el intendente Andrés José Cortés y el patrullero Eduard Arias Gallego, estos dos últimos pertenecientes al comando de información unificada de la policía antinarcóticos. Según las investigaciones, los implicados vendían y entregaban información que interceptaban en contra de algunas personas vinculadas con la denominada oficina de Envigado por una suma cercana a los 500 millones de pesos. Los tres capturados fueron presentados ante un juez de garantías en la ciudad de Medellín y allí tendrán que responder por cinco delitos. De acuerdo con el proceso, tendrán que responder por concierto para delinquir, concusión, fraude procesal, revelación de secreto y violación de comunicaciones. Bueno, entre tanto, en La Habana, Cuba, se inició un nuevo ciclo de diálogos entre el gobierno y las FARC, alias Pastora Lape, anunció la disposición de su agrupación a desescalar el conflicto. Las delegaciones del gobierno de Colombia y de las FARC retomaron hoy en La Habana el diálogo de paz. El grupo insurgente mostró su disposición para reducir la intensidad del conflicto que consideró está en punto de recrudecimiento y pidió a su contraparte concretar un nuevo acuerdo sobre víctimas al cierre de este ciclo. Aparte de nuestra disposición de desescalar el conflicto, comenzando porque nadie se deje contagiar del lenguaje guerrerista del anterior ministro de Defensa que nada resuelve, tenemos la aspiración de darle buenas noticias a nuestro país y al mundo alrededor del tema de víctimas y la comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición si la contraparte muestra igual determinación. Las FARC reconocieron que el ambiente que rodea las conversaciones está cargado de nubarrones. Desde La Habana, Cuba, Anisley Torres, CMI, La Noticia. Por primera vez en la historia del país se llevó a cabo un procedimiento de eutanasia legalmente autorizado. El paciente, un hombre de 79 años de edad, padecía de cáncer en la cara y no aguantaba más los dolores productos de la enfermedad. Luego de que le autorizaran la eutanasia, obedió González Padre, el caricaturista matador, no quiso esperar más. Se reunió con su familia y a las 8 de la noche del jueves fue hospitalizado en la clínica de oncólogos de Rizaralda. En la madrugada de hoy esperó a algunos de sus familiares para despedirse. Luego se inició el procedimiento que le daría fin a un dolor intenso que sufría Ovidio por un cáncer en su rostro que hace 5 años lo aquejaba y que a pesar de los medicamentos, esto no le hacían efecto. Se aplican unos medicamentos sedantes y otros que inducen la muerte, pero sin dolor ni como lo quería. Él estuvo tranquilo, una muerte tranquila para él. Sí, sí, completamente tranquilo. Antes del procedimiento, Ovidio González le envió un mensaje a su abogada. Le dijo a uno de los hijos, dígale a Adriana que esto nos lo ganamos. Y yo me siento muy orgullosa porque haber defendido a un hombre con la dignidad de Don Ovidio, con la interesa de Don Ovidio, con la valentía de Don Ovidio y la capacidad de Don Ovidio de decidir de manera indeclinable acabar con el sufrimiento, a mí me dan un orgullo y me siento premiada por la vida por haberlo podido defender. Así culminó la lucha de un hombre que quería darle fin a su vida y tener una muerte digna, siendo este el primer caso legal en el país. El director de Zonas Francas de la Asociación Nacional de Empresarios, Edgar Martínez, anunció nuevas medidas para agilizar la entrega de este tipo de espacios dedicado al comercio internacional. Con el fin de impulsar la industria nacional y estimular las inversiones, el gobierno nacional redujo los tiempos de aprobación para la entrega de las zonas francas en Colombia. Los tiempos pasan de dos años a tan solo seis meses. La decisión se dio por el freno en la presentación de proyectos en años anteriores. Ya el tiempo se reduce a seis meses, es decir, ya hoy los inversionistas tienen una claridad que sus proyectos van a ser aprobados en corto tiempo. En el primer trimestre de este año se completó una inversión del 50% de lo que ya se había registrado en el 2014. En el primer trimestre se han invertido cerca de cuatro billones de pesos en los primeros tres meses. El año pasado la cifra de inversión fueron de ocho billones de pesos en todo el año. Cabe recordar que actualmente en Colombia hay 102 zonas francas. El precio del dólar cierra la semana al alza. Indicadores económicos en CEMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 2.642 pesos con 97 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.500 y la venden en 2.520 pesos. Un euro cuesta 2.925 pesos con 98 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó un dólar con 27 centavos. El azúcar se transó en 12,30 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 55 dólares con 52 centavos. Una acción de Copetrol cuesta 1.650 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,56% a 1.312 puntos. La acción que más subió fue la de Pacific Rubiales con una valorización de 8,95% a 11.200 pesos. La acción que más cayó fue la de Tablemac con una pérdida de 9,88% a 7 pesos con 21 centavos. Y a continuación veamos las novedades del mundo de la tecnología en CMI en línea. La aplicación Office para Android que ofrecía los servicios de Word, Excel y PowerPoint en una sola será reemplazada. Ahora, Microsoft permitirá a todos los usuarios de esta suite ofimática descargar los tres aplicativos individualmente desde su tienda virtual Play Store luego del éxito que tuvo en el sistema operativo iOS. Los invito a conocer cuáles son las novedades. Word, Excel y PowerPoint tres aplicaciones totalmente adaptadas a su uso en tabletas y móviles. Los usuarios de Android encontrarán las mismas funcionalidades que tiene el sistema operativo iOS. Microsoft Office Mobile ofrece acceder, ver y editar los documentos. Tienen el mismo aspecto que los originales gracias al soporte de gráficos y animaciones. Al hacer ediciones rápidas o agregar comentarios a un documento el formato y el contenido se mantienen intactos según los de Redmond. Como resultado, se tienen aplicaciones mucho más completas que le permiten trabajar. A través de estas, también podrá guardar sus documentos en los servicios de la nube como OneDrive, Box o Dropbox. Además, Microsoft se ha asociado con más de 30 compañías, por lo que las nuevas aplicaciones estarán precargadas en sus dispositivos Android a lo largo de este año. Si quiere sacarle más provecho a cualquiera de estas tres aplicaciones y quiere características más avanzadas, deberá suscribirse a Office 365. ¡Feliz noche! Gracias, profe. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a las noticias del entretenimiento en CMI 7PM. El romance entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preisler ha generado malestar dentro de la familia del Premio Nobel. Uno de los hijos del peruano habló sobre la relación que sostiene su padre con la socialité de origen filipino. Gonzalo Vargas Llosa rompió su silencio en una conversación con el diario español ABC en la que sostuvo que aunque se le hace difícil y dolorosa la situación por tratarse de una infidelidad, respeta la decisión de su padre con quien no se habla hace un mes. El diplomático lamentó el exhibicionismo innecesario y apresurado en los medios de comunicación, pues solo seis días después de que el Nobel dejara su casa fue publicada la portada de la revista Ola que destapó el romance sin ninguna clase de tacto o discreción. Finalmente fue enfático en que ahora su prioridad es apoyar a su madre Patricia Llosa a quien consideró una mujer fuerte y quien le dedicó 50 años a la construcción de su hogar. Estados Unidos celebra mañana el día de su independencia una fecha llena de patriotismo en ese país y la cadena de almacenes por departamentos Macy's para seguir su política de inclusión contrató a la cantante latina Gloria Estefan para reafirmar su descontento con Donald Trump. Dicen por ahí que de una mala acción que uno cometa hay otro que se beneficia y esto podría aplicar perfectamente a Donald Trump y sus lamentables declaraciones en contra de los mexicanos tras perder el contrato con la tienda por departamentos Macy's ahora esta cadena ha querido reafirmar su decisión contratando a Gloria Estefan para que ella cante mañana en la gala anual para celebrar el 4 de julio el día de la independencia de los Estados Unidos. La superestrella de origen latino será la artista principal de este evento que contará además con fuegos artificiales. La cubana estará acompañada por el coro juvenil de VH1 y la banda de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Todos ellos interpretarán el tema América escrito por el esposo de la cantante Emilio Estefan. Esto será en Manhattan, Nueva York. Con esto se quiere enviar un mensaje de igualdad a todas las personas. Unos personajes amarillos se han tomado por estos días las salas de cine del país y del planeta, los famosos Minions, quienes están batiendo récords con su película. Esta cinta dirigida por Pierre Coffin y Kayleigh Balda, los creadores de Mi Villano Favorito, traen una nueva aventura en la que los espectadores podrán conocer el origen de estos tiernos seres. Y para nuestros fieles televidentes les tenemos regalos. A las cinco primeras personas que escriban a entretenimiento arroba cmi punto com punto co recibirán el libro de los Minions titulado Banana, un texto que narra las divertidas travesías de estos amiguitos amarillos. Un buen obsequio para los más pequeños de la casa. Hasta aquí las noticias del entretenimiento en CMI 7PM pero los espero en la emisión central con mucho más. Hasta entonces. Después de la pausa nuestros secretos regionales de hoy. Uno, en Barranquilla conocimos la verdadera historia de Teo Gutiérrez y el River de Argentina. Dos, el expresidente Uribe habló aquí en Medellín sobre el caso de la candidata de su partido a la gobernación de Antioquia. Juzguen ustedes. Tres, aquí en Cali es una vergüenza como los candidatos violan la ley. Uno de Barranquilla, dos de Medellín, tres de Cali después de comerciales. Hola, ¿cómo les va? Nuestro secreto de hoy desde Barranquilla. Uno, todo el mundo conoce el origen humilde de Teófilo Gutiérrez quien fuera destacado jugador del River Play. Barranquilla lo muestra con orgullo como el hijo ilustre de la chinita un barrio pobre al suroccidente de la ciudad. Allí se levantó Teo, al lado de su abuela Doña Aura Castro, una mujer emprendedora que sostuvo y formó a su familia con la venta de pastelitos y empanadas que fritan su casa. Todo el mundo todo el mundo la respeta y admira. Por eso la ciudad recibió con mucho disgusto la declaración del presidente del River Rodolfo de Onofrio quien al despedirlo del River le dijo que siguiera comiéndose los fritos de la abuela. Lo mejor de todo es que Teo no lo recibió como ofensa sino como consejo. Vean la prueba. Lo que molestó al River fue la posible imprudencia que Teo cometió al afirmar hace un par de días que su ciclo en River había terminado. Eso no gustó mucho en el Onceno argentino y Teo para rematar publicó en redes sociales esta fotografía con su abuela en la que con ella muele masa para los fritos. Ahora bien hoy se vino a saber en Barranquilla que el origen de todo es esta verdad. A Teo el River le debe plata y mucha. Dos. Hola, ¿qué tal? Secreto desde Medellín. Hace un par de días pregunté cuál sería la respuesta del expresidente Álvaro Uribe Vélez frente a la incertidumbre que reina hoy en la campaña de la candidata Liliana Rendón para la gobernación de Antioquia. ¿Mantiene Uribe respaldo a la ex senadora o apoyará la disidencia de su círculo de congresistas más cercanos en contra de Liliana? En una entrevista del expresidente a Minuto 30 un portal de internet le preguntaron si apoyaba la fórmula de Juan Carlos Vélez a la alcaldía de Medellín y Liliana Rendón a la gobernación de Antioquia. Vean y escuchen. Pleno respaldo en toda la fórmula de Medellín y Antioquia a Juan Carlos Vélez y Liliana Rendón. ¿Se mantiene esa fórmula? Bueno, lo de Juan Carlos Vélez estoy acá con el respaldo y todo. Hola. El doctor Juan Carlos Vélez es el candidato del Centro Democrático a la alcaldía de Medellín. Es un hombre sumamente bien preparado con una larga trayectoria administrativa, política, con total transparencia, ha estudiado muy bien a Medellín, tiene soluciones cuantificadas, sabe a qué debe darse de continuidad, en qué se debe reorientar la administración. No me digan que su actitud frente a Liliana fue por lo menos de antipatía. ¿Y qué tal el contraste con la lluvia de elogios para el exsenador Vélez? Tres. Hola. Secreto es de Cali. Hay municipios del Valle donde la publicidad política desespera a sus habitantes. Los candidatos a alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas no pueden hacer publicidad sino a partir del 25 de este mes. Pero quienes deberían ser ejemplo de respeto a las leyes se burlan de las normas electorales y han instalado publicidad por todas partes en Cali, Buga, Cali-Maldarien, Tuluá, Paradera, Río Frío y Roldanillo. El director de la misión de observación electoral señala que las denuncias son ciertas. El 61,2% de las posibles irregularidades provienen de precandidatos a las alcaldías. En segundo lugar, los aspirantes a la gobernación y luego los candidatos al Consejo Municipal y la Asamblea Departamental. ¡Ay, nuestros políticos! ¿Recuerdan ustedes lo que ocurrió en Cali iniciando este año? Dos concejales empezaron a hacer publicidad política cuando no podían hacerlo por medio de vallas con la excusa de regalar libros y piden así votar por ellos. Hasta el lunes, que descansen. Tengo una protesta aquí para el profe porque estaba oyendo su gente pelota y eso que se puede tipificar como plagio. ¡No! ¡No! Pero a mí me gusta, yo copio lo bueno, yo copio lo bueno, a comer bien. entonces vamos en coro, es fin de semana. A comer bien y a descansar bien. Y a descansar. Así llegamos al final de esta edición de CMI a las 9 y media más CMI. 8 y 50 la información internacional. ¡Feliz noche! ¡Feliz noche!